¡Ey! Frank ha desaparecido y Kate y Jill están de los nervios. ¿Por qué no estás en San Diego con ellas? No me quedo alternativa. ¿A qué has venido, Garrett? A echarle una mano. ¡Lárgate de aquí! ¡No me gusta esperar! ¡Ese cabrón va a matar! En cuanto tengas oportunidad, te largas. Este revólver es suyo, por si lo necesita para protegerse. Coyote, un nuevo episodio. El lunes a las 11 de la noche, en AXN.